¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no fue por nada! ¡Este es que cubo! ¡Este es que cubo! ¡Hacubino! jajaja jajaja mira 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 ah un trivete un trivete un trivete uuuuuuuuh ah ya vamos a ver que eso Sí, sí, ahí va otra. ¡Ay! ¡Ah, manches! Nunca puede ser una bien. ¡Ah, cariño! ¡Mira! ¡Es un poco! ¡Ah, manches! ¡Es un poco, Felipe! ¡Ah! ¡Ya, quítate! Veamos cómo Felipe hace una pista. ¡Ahora, ahí va, ahí va! ¡Ah, no manches! ¡Es que no aguantan nada! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, me está quedando! ¡No! ¡Ay, me la hay que ver! ¡Cekaj! ¡Ya te es de acá! ¡Ay, va! 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 ¡Ya, quítalo! ¡Oh, no! ¡Yo voy a jugar! ¡Hala! ¡Click to start! ¡Ah, mira! ¡Si puedes! ¡Eh! ¿Así la tienes que hacer? ¡No, neta! ¡Ja, ja! ¡Andale, neta! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Para Rica! ¡Ah, mira!